Cristo estaba sentado y así que hay que ser bíblicos, ¿no? Ahora, romanos, en los capítulos, del capítulo 1 a 3 de Romanos, recuerdan Pablo ya nos habló de la necesidad del hombre de ser salvo, de la salvación. ¿Por qué necesita el hombre ser salvo? Porque la Biblia dice que todos hemos pecado, todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y la salvación es la necesidad más grande del hombre, aunque muchos no lo ven de esa manera, no conocen, no saben, piensan que lo de hoy aquí, el mundo, es lo más importante. En el capítulo 4, después Pablo habló de la manera que una persona es salva, ¿verdad? Y él nos avisó ahí, usó a Abraham para enseñarnos que la manera de la salvación es ser justificados por fe. Y habló de eso, Pablo, en el capítulo 4, en Abraham. La semana pasada, en los capítulos, en los versículos del 1 al 11, en Romanos, Pablo nos habló de siete bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. No es para todos, está accesible para todos, pero no más es hablando para los que somos salvos. Pablo habló de las bendiciones de que ya en Cristo tenemos paz para con Dios, que ya no somos sus enemigos. Tenemos acceso a Dios, entrada a Dios, entrar a su trono celestial para recibir su gracia. Tenemos esperanza, la esperanza ya del cristiano no es algo que ojalá pase, sino una certidad, certidad de que tenemos en Cristo. Después Pablo habló del amor de Dios, que cuando aún éramos enemigos, dice Cristo, Dios derramó su amor hacia nosotros. Nosotros tenemos el amor de Dios en abundancia. Después Pablo dice que somos rescatados de la ira de Dios, porque siendo enemigos merecíamos la ira de Dios. En Cristo ya somos propiciación, ya la sangre de Cristo apaciguó, fue la propiciación. Después hay una reconciliación entre nosotros y Dios, ahora ya no somos enemigos, somos sus amigos y sus hijos. Y después también Pablo habló también del gozo que podemos tener en las tribulaciones en Cristo Jesús. Porque, de nuevo, nuestro gozo, nuestro gozo de un cristiano en tribulaciones, Dios está obrando, está haciendo algo. Cuando tú y yo sabemos eso, entonces nos podemos gloriar en esas tribulaciones. Entonces, de nuevo, esas bendiciones que Pablo habló son para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo, no para los que todavía están en Adán. Ahora Pablo nos va a hablar, nos va a hacer un contraste de estar en Adán o estar en Cristo. Y ese es el título del mensaje, ¿verdad? En Adán o en Cristo. Y acuérdate, para estar en Adán no tienes tú que hacer nada. Toda persona cuando nace, nace en Adán. Nace en Adán. Nace pecador, están destinados a la separación eterna con Dios, si no vienen a Cristo para estar en Cristo. Entonces, eso es lo que Pablo nos va a enseñar hoy en las Escrituras. Va a ser un contraste de estar en Adán o estar en Cristo, ¿verdad? Nos va a hablar Pablo del efecto que tuvo el pecado de Adán. Adán, ¿qué fue lo que sucedió? Y después Pablo va a hablar de la eficiencia del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Y compara, compara Adán. Esto es lo que Adán hizo, pero esto es lo que Cristo hizo. Y nos va a hablar de cuatro contrastes aquí. Y después Pablo habla aquí del extento, de la extensión de la gracia de Dios que es sobreabunda. El pecado abundó, pero después dice la gracia sobreabundó. Entonces, aquí empezando en el versículo uno, el primer punto es el efecto del pecado de Adán. O sea, las consecuencias, ¿verdad? Las consecuencias de ese pecado que ellos cometieron en el jardín. Vemos aquí, versículo dos, dice, Nota lo que dice ahí Pablo, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. Lo que no dice Pablo aquí es que el pecado originó con Abraham. Porque la Biblia nos enseña en Esaías y en Ezequiel que el pecado originó con Satanás. Y la Biblia dice que el diablo peca desde el principio. Entonces, la Biblia no nos dice cuándo era el principio. Si ya lees el Génesis 1, 2 y 3, ya vemos que el Satanás entra al jardín ya como un ser caído. Pero no, no vino, o sea que ya había pecado, ¿me entiendes? Pero lo que sí dice Pablo aquí es de que a través del pecado de Adán, dice, entró el pecado al mundo. Y eso está, está en Génesis 2, 3. ¿Recuerdan, ustedes saben la historia? Cuando Dios les dijo a Adán y Eva que no comieran del fruto el día que comieran iban a morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Ellos pecaron. Adán pecó, Eva pecaron, los dos desobedecieron. Y por eso es que dice que el pecado entró de esa manera. Y la pregunta que a veces personas se hacen, dice, ok, si Dios sabía que eso iba a pasar, ¿por qué puso ese árbol en el jardín? Y es cierto, Dios sabía que iba a pasar eso. Pero, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué puso esa tentación? Dicen, y así lo ponen, ¿por qué los tentó a pecar? Bueno, la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Si tú y yo parecemos de tentaciones, no es Dios el que te está tentando, es tu carne o es el enemigo el que te está llevando a la tentación, porque Dios no tienta a nadie. Lo que Dios hizo a través de poner ese árbol en el jardín, es que les dio al hombre, a nosotros, nos dio el libre albedrío, que le dicen, la voluntad propia. De tomar una decisión, de hacer esa decisión, de que si vas a obedecer o no obedecer a Dios. Entonces, de nuevo, te dio esa libertad de escoger. Porque si tú y yo no podemos escoger, si tú y yo no tenemos esa libertad, el libre albedrío, entonces no somos humanos, somos robots. ¿Me entiendes? Y Dios no quiso, no creó robots. Si no, te voy a obedecer porque Dios, así me criaste. ¿Me entiendes? Tiene que haber una opción, tiene que haber una, ¿cómo se dice? Una decisión que tú y yo podamos hacer. Por ejemplo, si tu esposa o tu esposo te dijera, la única razón por la cual me casé contigo es porque eras el único hombre aquí en este mundo. ¿Te sentirías amado por eso? No, pues eras el único. No hay, no hay ni, ¿me entiendes? O sea, no hay de dónde escoger. Y claro, Adán no tuvo que escoger. Dios le puso a Eva ahí, ¿verdad? Pero eso es de que Dios nos da ese don de poder escogerle a él o escoger lo que el mundo ofrece. Entonces, pero nota lo que Pablo dice, que el pecado entró por Abraham. Si conoces la Biblia, ¿qué pasó? ¿A través de Abraham? ¿Qué pasó? ¿Y hoy qué decía Abraham, verdad? Adán, Adán. Si digo Abraham, quiero decir Adán, ¿ok? Y si digo Adán, quiero decir Abraham. Pero entró por Adán, ¿verdad? El pecado. Pero ¿por qué dice la Biblia que el pecado entró por Adán? ¿Quién fue el que comió la fruta primero? ¿Quién fue? Fue Eva, ¿verdad? Entonces hay que echarle la culpa a la mujer. No, no se creen, no se creen. Pero esto pasó. Cuando vino, cuando vino el diablo a tentarlos ahí, parece ser que Adán estaba ahí cerca. No sé, la Biblia no lo explica muy bien. Pero parece ser que Eva fue, se dirigió a Eva y Abraham estaba ahí. ¿Tú? Contesta tú, contéstale tú ahí. Y esta es la enseñanza. Ayer, un principio. Ayer en nuestro desayuno de varones, ayer aquí, Gilberto enseñó sobre este principio de aquí. La razón por la cual, la cual, la cual a Dios culpa al hombre es porque Dios ha puesto al hombre como la cabeza del hogar. La cabeza del hogar. Cuando vino el diablo a tentar a Eva, que vino ahí, Abraham tuvo que haber puesto ahí. ¿Qué quieres? Lo que quieras con Eva, aquí estoy. ¿Me entiendes? Pero no lo hizo. No sabemos dónde estaba Abraham. Entonces, ayer Gilberto habló de esas consecuencias, ¿me entiendes? De las consecuencias de cómo los padres están ausentes en las vidas, en las vidas de su hogar, especialmente en las vidas de sus hijos. Y no nomás es decir que, ok, pues allí vivo y eso es suficiente, ¿no? Como papás tenemos que ser los líderes, no solo espirituales, ¿me entiendes? De nuestras familias. Es nuestra responsabilidad de guiar a nuestros hijos, de guiar a nuestras familias, de fundarlos en la palabra de Dios. Es responsabilidad mía y de todo hombre que está aquí. Y yo pienso que Dios nos va a mantener responsables algún día. Porque muchos papás, y nos dio muchas estatísticas de las cosas que pasan cuando el papá está ausente. Que no está, vive allí, pero en verdad no está involucrado, no está envuelto en la creación quizá de sus hijos, ¿me entiendes? Está físicamente, pero en verdad no es parte de la vida de sus hijos. Quieren que la esposa, oh, tú encárgate, esa es mi responsabilidad. Esa es responsabilidad, es trabajar y proveer, y si es eso, claro también. Pero lo principal es que, es de ser que, la cabeza de nuestro hogar espiritualmente. Y ustedes lo ven, ven las consecuencias. Dio muchas estatísticas de las cosas que pasan a la consecuencia de esto, ¿me entiendes? Dio muchas, y es cierto. ¿Por qué? Porque el hombre no ha tomado esa responsabilidad al cual Dios lo ha puesto. Y principalmente, que somos los líderes espirituales de nuestras casas. Yo no era así, yo no era, nunca, hoy soy pastor, claro, y tengo la delantera, pero yo no era así todo el tiempo. Yo cuando, una razón por la cual vine a Cristo es porque mis hijos me empezaban a preguntar preguntas de la Biblia que yo no sabía, preguntas básicas. Y yo en ese momento decidí, y claro, Dios estaba operando en mí, de que yo iba a tomar esa responsabilidad, ¿me entiendes? De que yo iba a ser la cabeza de mi hogar. Ya lo era acá físicamente, pero espiritualmente, ¿me entiendes? Y eso es lo que Dios nos llama a ser líderes espirituales en nuestras casas. Porque si tú no, si tú no, si tú no, si el papá no vas a criar tú, si no lo vas a instruir en las maneras de la Biblia, ¿sabes quién sí los va a instruir? El mundo, y no en la Biblia, los va a instruir en sus costumbres y eso. Y ya después es mucha, es causa mucho dolor cuando, cuando el mundo está criando a nuestros hijos, ¿verdad? Causa mucho dolor, porque de nuevo, el mundo no les va a enseñar cosas espirituales. Les va a enseñar cosas que son mundanas del mundo. Y hay mucho sufrimiento. Entonces, padres, tenemos que tomar la delantera en eso, ¿me entiendes? En el, en el ser líderes espirituales. Pero nota lo que dice ahí, la última parte de ese versículo, dice que dice que, dice, todos pecaron, todos pecaron. Y saben ustedes qué quiere decir todos, ¿eh? Quiere decir todos. Pero ahora, esto es conocido, esta doctrina es conocida como el pecado original. Quizá hayan oído, es el pecado original. Y Pablo no lo explica. Aquí no lo explica como, como es posible. Simplemente lo dice como un hecho, ¿verdad? Porque de nuevo, habrán siendo nuestro representante de la humanidad. Entonces, cuando, cuando Adán pecó, nosotros, aún miles de años después, estábamos en Adán, y cuando él pecó, tú y yo también pecamos. Eso quiere decir que todos hemos pecado. Por ejemplo, la Biblia nos habla. La Biblia, en el libro de Hebreos, nos da este principio. Dice, ahí en Hebreos 7, nos da una ilustración. Dice que este hombre, Levi, dice, pagó diezmos a Melquisedec. ¿Melquisedec, dice? Melquisedec. Dice, Levi pagó diezmos a Melquisedec. Después dice, Melquisedec era un rey, un rey como al tipo de Jesucristo. Y después dice el versículo 10, dice, Aunque Levi aún no había nacido, la simiente de donde vino estaba en el cuerpo de Abraham. ¿Quién pagó el diezmo? Abraham. Pero, ¿quién dice aquí? Levi. ¿Por qué? Porque Levi fue descendiente de Abraham. Entonces, era de la semilla de Abraham. Entonces, cuando Abraham dio el diezmo, se le fue acreditado a quién? A Levi. ¿Me entienden? Eso es la doctrina de que estábamos, todos hemos pecado en Adán. Otro ejemplo, por ejemplo, yo nací en San Luis, Río Colorado. ¿Por qué? Yo no quería nacer ahí. Yo no decidí nacer ahí. ¿Pero por qué nací ahí? Porque mis papás ahí estaban. ¿Me entiendes? Y cuando ellos decidieron tener un hijo bonito y curiosito, ¿me entiendes? Oh, no, ese no era yo. Ay, cómo le fallaron entonces. Pero cuando mis papás quisieron, me entiendes, hicieron tener un bebé, pues, ¿por qué nací ahí? No porque yo quise, porque si no, ahí yo estaba en la semiente de mi papá. ¿Me entiendes? Entonces, ahí nací. Anteriormente vino una pareja, se sentó, ya no está, Diana, de Hawái, de Hawái. Dije, ¿qué están haciendo aquí en Hawái? Digo, aquí en Yuma. Digo, pues, dijo, Dios nos trajo aquí, nos trajo aquí, a Yuma. Dije, ¿te trajo a Yuma de Hawái? Dije, sí, nos trajo aquí. ¿Entiendes? Dije, ok, de Hawái, empecé a hablar aquí. ¿Ustedes saben la idioma de Hawái? ¿Cómo está mi Hawái? Yo hubiera preferido nacer en Hawái, ¿me entiendes? Pero mis papás, ellos, obviamente, no, no, dije, vamos a San Luis, y pues, ahí estamos. Pero, del pecado, de que todos nacemos pecadores. David, en el Salmo 51, dice, en maldad, dice, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? El pecado de nuestros padres, de Adán, principalmente, fue corriendo. ¿Y a quién llegó? A nosotros. Por ejemplo, papás, ustedes pecan, ¿verdad? ¿O no? ¿Pecan? ¿Sí? ¿Poquito? Bien. ¿Sus hijos pecan? ¿Sí o no? Sí, también, ¿verdad? ¿Por qué pecan? ¿Ustedes les enseñaron a pecar? No. ¿De quién aprendieron? Pues, de ustedes. ¿De quién vino? De ahí también vino, ¿me entiendes? El pecado. Entonces, de nuevo, es la misma manera. Mira, en Adán, dice, todos pecaron porque todos estábamos en Adán. En Adán. Dice, una persona no se vuelve pecadora porque pecan, y se pecan porque son pecadores. ¿Sabes esto? Somos pecadores. Por eso es que pecamos. Versículo 13 dice, pues, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. De nuevo, no había ley. En ese tiempo la ley todavía no había sido dada por Dios, ¿me entiendes? Pero aún así había pecado. Entonces, Dios no había ciertas leyes, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ¿me entiendes? Pero aún así había pecado. ¿Cuándo dio la ley Dios? A través de Moisés. Pero recuerdas en el capítulo 1 de Romanos, cuando Pablo habla ahí de que Dios había puesto la ley, ¿dónde? En los corazones y en las conciencias del hombre. Entonces, cuando el hombre estaba rechazando a Dios, lo estaba haciendo, cuando estaba pecando contra Dios, estaba cometiendo pecados, aunque no tenían la ley para decirlo específicamente. ¿Por qué? Porque la ley Dios la había puesto en sus corazones y en sus conciencias. Y por eso es que dice aquí que había pecado antes de la ley, pero no era inculpada. Oh, no quebraste el primer y el segundo porque no había mandamientos todavía. Pero había pecado. Dice el versículo, dice, no obstante, 14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Me entiendes? De nuevo, antes de la ley ya había pecado. ¿Quién de ustedes de nosotros pecamos de la misma manera que Adán? Yo no, tampoco ustedes. Porque a mí no me dijo Dios, no comas del fruto. ¿Te dijo a ti eso? No, le dijo a Adán específicamente, pero ¿por qué? Porque estábamos en Adán de nuevo, ¿me entiendes? Dice la misma manera, no todos pecaron de esa misma manera, pero de nuevo la Biblia dice que ¿qué? Que todos hemos pecado. ¿Y cómo sabemos? Porque hay muerte. Esas son las consecuencias del pecado, la muerte. La Biblia claramente dice ¿qué? Dice que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. ¿Me entiendes? Y ve y lee el capítulo 5 de Génesis que dice, y vivieron 99,000 años y murieron, ¿verdad? No dice 99,000, pero dice, y vivieron 900 y tantos y murieron. Y vivieron 800 y ¿qué? Y murieron. Y murieron. ¿Por qué? A causa del pecado. Ellos solo cometieron el mismo pecado que Adán, pero porque estaban en Adán, pagaron las consecuencias. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Eso es. De nuevo, yo no puedo decir, Dios, yo no he pecado contra ti. De la manera que Adán pecó, ¿no? Pero aún así, todos somos pecadores, ¿me entiendes? Y hemos heredado, heredado el pecado de nuestro padre, primer padre, Adán, Adán. Y aquí contesta también la pregunta, ¿verdad? Una pregunta importante que muchos hacen. ¿Por qué mueren los bebitos? ¿Por qué mueren los bebés? Un recién nacido, un niño de uno, dos, tres, cuatro, no sé, ¿me entiendes? ¿Por qué mueren ahí? ¿Por qué? ¿Ellos no pecaron? ¿No han pecado ellos mismos físicamente? ¿Pero por qué mueren? Porque han heredado la naturaleza de Adán. ¿Me entiendes? Han heredado la naturaleza. Son, esos pequeñitos son pecadores. Y ustedes lo ven en sus hijos, ¿no? En cuanto pueden que hacen, no, mío, es mío, vaya. Pero comparte con tu hermanita, no. ¿Verdad? ¿Ustedes le enseñaron eso? No. ¿Por qué? Porque Adán. Esa culpa de Adán. Hay que ser a la culpa de Adán. Ese Adán. Cuando yo llegue al cielo, le voy a decir a Adán, mira, mamá. No, cállate. Cuando llegues al cielo, te vas a arrodillar delante de Cristo, ¿verdad? Pero eso fue, por eso, por eso es de que mueren los bebitos, ¿sabías? Porque esos bebitos, lo único que les falta son patitas para cometer pecados, ¿sabías? ¿Sí? Porque son. Tienen esa misma naturaleza. Pero nota lo que dice, dice que Adán, dice, el cual es figura, como un tipo de Cristo. ¿De qué manera? De nuevo, así como Adán pecó, y todos por él pecamos, cuando Jesucristo vino de la misma manera, Jesucristo es la cabeza de todos los creyentes, de todos nosotros. Él es la cabeza de los creyentes, ¿verdad? Y la Biblia dice, en Corintios, Pablo dice, nota la diferencia, dice, así como en Adán, todos mueren, dice, también en Cristo, todos tendrán vida eterna. ¿Cuál fue el efecto del pecado de Adán? Muerte. ¿Cuál es el efecto del sacrificio que vino a Jesucristo? ¿Qué es? La vida, la vida eterna, la justificación. Ahora Pablo, ya casi, pero aquí Pablo nos va a hablar de las, de cuatro diferencias de Adán, entre Adán y Cristo, versículo 15 dice, dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron mucho más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Nota ahí la diferencia, el contraste de Adán en Cristo, el don, la ofensa, una ofensa de Adán, ¿qué es? Es, dice, o sea, una transgresión, murieron, hubo muerte ahí. Entonces, de nuevo, en Adán, ¿qué vino? Vino la ofensa, vino la muerte. En Cristo, ¿qué vino? El regalo o el don, el don de la gracia. Una diferencia tremenda que está ahí. Ahora, de nuevo, dice, en él muchos murieron, pero en Jesús, ¿qué dice? Súper abundó la gracia, ¿verdad? En la gracia de Dios. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Habrán, cuando él pecó, nos separó, separó al hombre de la presencia de Dios. Cuando Cristo vino, ¿qué hizo? Una reconciliación para tú y yo con Dios. Ahora ya no somos enemigos, somos amigos. En Adán había muerte, en Cristo hay vida. Esa es la gran diferencia. J. Vernon McGee dice, dice, lo que Pablo está diciendo es que tenemos mucho más en Cristo de lo que perdimos en Adán. Hoy esperamos algo más maravilloso que el jardín del Edén. ¿Sabías tú? Yo no estoy viviendo, yo no vivo en Cristo para regresar al jardín del Edén. ¿Me entiendes? Tan maravilloso que las cosas parecen ser ahí. Yo, nosotros, tú y yo estamos esperando que cielos nuevos y tierras nuevas, ¿verdad? No abundan la abundancia, la gracia de Dios. ¿Entiendes? Entonces, para nosotros, Dios ha preparado lo que perdimos en Adán. Fue gran cosa, pero ¿sabes qué? Lo que tenemos en Cristo es mucho más, mucho más. La Biblia dice que, ojo, oído o no oído, dice, ni ojo aviso de las cosas que Dios ha preparado para quien los ama. Perdimos gran cosa en Abraham, no cabe duda. Pero ¿sabes qué? En Cristo recibimos mucho más de muerte o vida, obediencia o desobediencia. Dice este hombre, podría decirse que el acto pecaminoso de Adán, por desbastador que fuera, tuvo un solo efecto. Trajo la muerte a todos. Pero el efecto del acto redentor de Cristo tiene facetas incomerciales porque él no solo restaura al hombre a la vida espiritual, sino que le da la misma vida de Dios. ¿Sabías tú? Perdimos mucho en Adán. Gran cosa. Pero eso no se compara con lo que hemos recibido en Cristo Jesús. Adán, muerte. En Jesús, ¿qué viene? Vida. Vida. Vida eterna. Dice, el poder del pecado y la muerte puede ser quebrantados. Nota la diferencia. La diferencia de Adán y Cristo. Dice, el poder del pecado y la muerte puede ser quebrantado por el poder de Cristo. Pero el poder de Cristo no puede ser quebrantado por el poder del pecado y la muerte. Lo que Adán hizo, Dios vino, Jesús vino, ¿a qué? A remendar eso. ¿Me entiendes? Pero lo que Cristo ha hecho, Abraham no lo puede quebrar. Porque hemos recibido mucho más en Cristo que en Abraham. La segunda contraste es la condenación y la justificación. Y Pablo en el 16 y 18 dicen básicamente lo mismo. Dice el 18, 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones, ¿para qué? Para justificación. ¿Qué vino en Adán? Condenación. Un solo pecado, condenación. ¿Qué vino en Cristo Jesús? Un regalo gratis, ¿qué es? La justificación. La gran diferencia que está ahí, ¿verdad? La gran diferencia de que lo que Cristo vino a hacer es mucho más grande. Afecta a muchas más personas. A todos. El pecado de Abraham afectó a todo el mundo. Pero ¿sabes qué? La gracia de Dios, para todos que vienen a Él en arrepentimiento, está disponible la gracia y su salvación. La justificación. Ahí donde cuando Él vino, Jesús vino a la cruz. ¿Por qué vino? Para morir por todo el mundo, ¿no? Para todo el mundo. Isaías dice que el Señor puso sobre Él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Ahí Cristo tomó esa condenación que tú y yo merecíamos por la culpa de Abraham. Ahí está. Entonces, ahora somos justificados en Cristo Jesús. Pero nota lo que dice ahí. Dice, dice, Pablo dice que ¿cuántos pecados pecó a Abraham? ¿Cuántos fue para condenar al mundo? ¿Cuántos fueron? ¿Cuántos? Uno. ¿Y qué fue el pecado principal? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Desobediencia, ¿verdad? Desobediencia. Mira, qué importante de ver eso, ¿verdad? Un pecado, desobediencia, condenación para todo el mundo. Y a veces nosotros podemos decir, ay, pero yo solamente soy una mentirita pequeñita, ¿verdad? Una mentirita pequeñita. Y tratamos de enumerar los pecados. No, es una, ¿cómo le dicen una mentirita blanca? ¿Pan, blanco? ¿Piadosa? Piadosa. Es una mentirita nomás. Y no, si Abraham hubiera dicho, Señor, solamente fue una pequeña desobediencia, ¿me entiendes? O sea, tenemos que ver el pecado como Dios ve el pecado, ¿me entiendes? Dios es santo. Dios no puede estar en la presencia del pecado. Él, por eso es de que esto, en esa desobediencia, tuvo las grandes consecuencias para todo el mundo. Vino la condenación por eso. Cuando tú y yo estamos tentados a pecar, ¿me entiendes? No culpes al diablo. No culpes al... Eres tú, pero acuérdate lo que causó un solo pecado, ¿me entiendes? No somos perfectos. Vamos a pecar, ¿me entiendes? Vamos a pecar, pero quizá recordando la consecuencia de, uh, ese pecadito que según, ¿me entiendes? Lo que también nosotros, cómo entristecemos a Dios cuando nos dejamos llevar por el pecado. Pero nota, ¿qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham cuando peca y que Dios, cuando Dios vino a recordarles qué hizo? ¿Qué hizo Eva primero? ¿Qué hizo Eva? Dijo, fue la serpiente, ¿verdad? La serpiente. ¿Qué está haciendo? Echándole la culpa. ¿Pero qué hizo Abraham? Dijo, es la mujer. Le echó la culpa a la esposa, a la mujer. ¿Y qué más hizo? Dijo, que tú me diste. ¿Verdad? ¿Qué estaba haciendo? Estaba echándole la culpa no solamente a Eva, sino a Dios también. Entonces, de nuevo, tu pecado, ¿sabes por qué pecas tú y yo? ¿Sabes por qué pecamos? Porque somos pecadores. ¿Entiendes? Y acuérdate de las consecuencias de un pecado de su desobediencia. Las consecuencias que vino al mundo entero. El tercer contraste, el versículo 17. ¿Qué pasó ahí? Me detrás, ¿eh? Dice, ya lo hemos tocado un poco. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo. Los que recibieron la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Qué dice ahí? Dice, una transgresión. ¿Quién reinó? La muerte. Un solo pecado, la condenación. Pero a través de Cristo, dice, ¿quién reina? Dice, reina la vida. ¿Reina la vida? Dice, en vida por un solo Jesucristo que recibirán la abundancia de la gracia y por la justicia de él. Hay muerte. En Adán, ¿quién reinaba? La muerte. La muerte era rey. Ahora, ¿en Cristo quién reina? Jesucristo, la vida de él, ¿verdad? De nuevo, dice, en Adán todos murieron. Dice, en Cristo, dice, todos tendrán la vida. Serán hechos vivos, vivos. A través del sacrificio que él hizo. Un gran efecto, consecuencias, lo que él hizo. Pero lo que Cristo vino a hacer, él vino a reversar, no sé, lo que Dios ha hecho, ¿me entiendes? Lo que él hizo en Cristo Jesús ahí. La abundancia de la gracia para justicia que trae vida. Y acuérdate, imagínate, tú y yo cuando compartimos el pecado, el evangelio, si en verdad compartimos el evangelio en totalidad, hablarles, hay diferentes maneras, claro. Pero cuando les hablas, ¿me entiendes? Mira, tú ahorita, si no conoces a Jesucristo, tú estás en Adán y estas son las consecuencias, ¿verdad? Y no tienes que hacer nada para estar en Adán. Ya estás, naciste en Adán. Entonces, dice, mira, en Adán hay muerte, estas son las consecuencias. Pero mira, lo que Cristo vino a hacer, ¿me entiendes? Lo que él ya hizo. Y si le das las diferencias, el contraste de eso, ¿quién dijera, sabes qué? Quiero permanecer en Adán, quiero permanecer en muerte, quiero permanecer en la oscuridad, quiero hacer eso. ¿Por qué? ¿Quién dijera eso con una, y en verdad, saber las consecuencias de eso, ¿me entiendes? Para mí no hay, como que no hay ninguna decisión. Perdimos muerte en Cristo que tenemos, la vida, la vida eterna. Dice el versículo 18, dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. De nuevo, Pablo ya habló de eso, la condenación en Adán, la justificación en Cristo, ¿verdad? Ya había dicho, pero nota lo que dice Pablo aquí, en este versículo, pon atención. Dice, así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, dice, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Si lees ese versículo, parece que lo que Pablo está diciendo aquí es de que la muerte, condenación, vino a todos en Abrán, y la justificación para vida, dice, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y parece ser que lo que Pablo está enseñando es esto, es una doctrina que se le llama universalismo, donde hay personas que enseñan que en el final del final, Dios, todos vamos a ser salvos, todos. Porque Dios es amor, Dios es gracia, misericordia, y en el final de Dios va a salvar a todos. Parece ser que es lo que Pablo está diciendo aquí, pero eso es lo que Pablo está diciendo. Es cierto, en Adán hay todos condenados, y en Cristo está, tenemos la accesibilidad, a la justificación, está disponible, pero ¿qué tenemos que hacer para recibirlo? Ahí el versículo 17, Pablo nos dijo, dice, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. No es automáticamente, la justificación no es automáticamente, tienes que recibir el don gratis de Dios para ser justificado. Y de nuevo, esa doctrina de universalismo, donde todos somos salvos, todos vamos a ser salvos, es una doctrina muy peligrosa, porque lleva a personas a pensar de nuevo, que porque Dios es amor y misericordioso, todos vamos a ser salvos. ¿Y qué pasa? Viven una vida en pecado, practicando el pecado. Pero hay consecuencias, hay consecuencias, ¿verdad? Tienes que recibir el don, un regalo. Cuando alguien te da un regalo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué haces con ese regalo? ¿Qué haces? Tienes que recibirlo, ¿no? Tienes que recibirlo, tienes que abrirlo. De la misma manera, Dios ofrece, la gracia de Dios, la justificación de Dios, está accesible para todos. Pero tienes tú que recibir ese regalo de Dios, ¿me entiendes? Para que tú lo apropies, para que sea parte de quien eres tú, para que tú seas justificado. La Biblia dice, en Juan, dice Juan, dice, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, Dios no vino a condenar al mundo, Dios vino a salvar al mundo. Pero el mundo no quiere recibir, ¿me entiendes la justificación? ¿Por qué? Porque sus obras son malas, quieren seguir practicando su pecado. Ese no es lo que Dios quiere. Dios quiere, la Biblia dice, que todos seamos salvos. Él ha proveído una manera a través de Cristo de la salvación, pero Dios no forza a nadie. Él simplemente dice, aquí está mi don, mi don gratis, ¿me entiendes? Pero tú tienes que recibir el don. Somos justificados por la fe, dice Romanos 3, 3, 28. Entonces, de nuevo, somos justificados. Oh, pero todos somos hijos de Dios. ¿Nunca han oído eso? ¿Han oído eso? Todos somos hijos de Dios. ¿Es cierto eso? No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Dice, a cuantos los recibieron. Recibieron a Jesucristo. Dice, a ellos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No que nacieron a través de la carne, ¿verdad? Sino que, sino que los que hemos vuelto a nacer. Entonces, nosotros, los que hemos recibido a Cristo, somos hijos de Dios. No vivas engañado de que todos somos hijos de Dios. Porque no todos somos hijos de Dios. Dios quiere, pero no forza a nadie de ser hijo de Dios. Y eso depende de ti y de mí, de cada persona. Y después, nota la obediencia y desobediencia, versículo 19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, Dios le dio un mandamiento a Abraham. ¿Qué le dijo? No comas, comieron. ¿Y qué pasó? Vino a la... Desobedecieron, ¿verdad? Y Cristo, cuando él vino a morir, ¿qué hizo? Obedeció al Padre, ¿no? Él mismo dice, dice, yo hago siempre lo que le agrada a él. Lo que a él le agrada. Todo el tiempo en completa obediencia. O Adán, desobediencia. Cristo, obediencia. Adán, muerte. Cristo, ¿qué? Justificación y vida eterna. Ahí está lo que Pablo nos quiere enseñar. Él todo el tiempo hace. Dice, Martin Lloyd-Jones dijo, mírate a ti mismo en Adán, porque aunque no hayas hecho nada, eres declarado pecador. Ahora mírate en Cristo y mira que no has hecho nada para ser declarado justo. Y es cierto. ¿Por qué somos justos tú y yo? ¿Por qué? ¿Porque somos justos? No. ¿Porque somos buenos? No. ¿Porque somos religiosos? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sacrificio que Cristo hizo, ¿verdad? Por solamente por eso. Y fue contado, imputado a nuestra cuenta. El sacrificio. Ahora Dios nos ve como? Nos ve justificados en Cristo. Pero es por la obediencia de él. La obediencia de que él hizo, ¿me entiendes? Y porque a veces queremos, queremos nosotros justificar los mismos, ¿verdad? Oh, pero eso no es justo, no es justo. ¿Cómo es de que Abraham pecó y yo soy considerado pecador por lo que él hizo? Y personas se preguntan eso, ¿cómo es posible? Y es una buena pregunta, pero en verdad, si no quieres tú aceptar que eres pecador en Adán, tampoco entonces puedes aceptar que eres justo en Cristo. ¿Me entiendes? Si dicen, no, no, yo no quiero, yo no estoy en Adán, yo me niego a aceptar, porque yo no pequé. Yo no pequé. Ok, si niegas eso, no puedes aceptar el sacrificio que Jesús hizo por ti. Ahora, ¿te quieres enfrentar tú a Dios en tu, así en tu manera? Y el Señor dice, aquí estoy, júzgame de acuerdo a tu justicia. ¿Quién quiere ir ahí de esa manera? Claro que no. Porque ¿cuántas veces has pecado estando aquí sentado? ¿Hemos pecado? Pecamos todo el tiempo. Imagínate, Señor, ok, aquí están todos mis pecados. Jesús, júzgame de acuerdo a mi vida. ¿Quieres eso? Nadie, claro que no. ¿Me entiendes? Todos no podemos decir, no, no, no acepto eso. Entonces, si no aceptas a Adán, tampoco puedes recibir la gracia que Cristo nos dio. Es imposible, no puedes. Nota el extento de la gracia de Jesús. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. De nuevo, no había pecado. O sea, no había ley. No había manera. Ok, Abraham quebró este pecado porque no había pecado, ¿verdad? Simplemente, ¿qué dice ahí? Que la ley se dio, se introdujo para que el pecado abundase. ¿Recuerdan cuando Pablo? Cuando Pablo, se me da que es Filipenses 3 por ahí. ¿Recuerdan cuando habla Pablo? Y se está, como que dice, halagando el mismo. Dice, yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Soy referente a la ley. ¿Qué soy? Dice, impecable. ¿Me entiendes? Se está levantando. Y después Pablo, después Pablo en Romanos, Romanos 7, 7 dice. Dice, ¿qué diremos? ¿La ley es pecado? Dice, de ninguna manera. Dice, pero yo no conocí el pecado si por la ley, por la ley. Dice, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Qué dice Pablo? Dice, Pablo, yo pensaba que yo era justo porque no había ley. Yo me consideraba bueno y justo. Pero cuando Dios dio la ley, que dice, no codiciarás, que dice Pablo, wow, me mató. ¿Por qué? Porque Pablo codiciaba. Él no sabía específicamente que era un pecado codiciar, pero de acuerdo a Dios era. Y cuando Dios dio la ley, nos dio evidente, nos dijo, boom, ¿quieres ver qué tan pecador eres? Aquí está la ley, compárate con la ley. Y podemos ver qué tan pecador somos, ¿no? Claro, ve los mandamientos, ve los cuantas veces los quebramos, ¿verdad? Si quieres tú ser justificado por eso, buena suerte. Pero de nuevo, la ley no vino para eso, no vino para que tú te consideres bueno. Es para que veas qué tan malos somos, ¿me entiendes? Como un espejo, ¿verdad? Un espejo te identifica, mira, tienes un granito aquí, o lo que sea, ¿no? Para eso se lee la ley. La ley vino para identificar que somos pecados, que no podemos, no podemos justificarnos delante de Dios. Para eso vino Cristo, para que Él fuera nuestra justificación, ¿verdad? Ese versículo dice, más cuando abundó el pecado, dice que sobreabundó la gracia. Nota la diferencia de nueva. Abundó, ¿qué? El pecado. ¿Pero qué? Abundó más. La gracia. Y no nomás se abundó, ¿qué dice Pablo ahí? Sobreabundó la gracia. Sobreabundó. En inglés dice, where sin abounds, grace abounds. ¿Verdad algo así? Where sin abounds. Cuando leo ese versículo en inglés, me acuerdo de los sinabounds. Sinabounds. ¿Saben cuáles son los sinabounds? Los sinabounds. Leo sinabounds. Uh, me acuerdo. Los panecitos. Me estaba dando hambre. Dice, aunque el pecado, una parafraseada. Eso es parafraseada. Dice, aunque el pecado es amplio y profundo. Dice, gracias a Dios, su gracia es aún más amplia y profunda. ¿Sabías tú? Como cristianos. Como cristianos. Tú y yo no podemos cometer ningún pecado que Dios no perdone. Como cristianos. ¿Sabías tú? Como cristianos no puedes cometerlo. ¿Y para qué lo queremos cometer? Pero acuérdate de eso. No puedes cometer un pecado. Simplemente la gracia de Dios cubre eso. Pero de nuevo, no hay que decir, oh, pues hay que seguir pecando porque Pablo después se dirige a eso específicamente. Pero simplemente para que sepas, ¿me entiendes? Somos pecadores. Y el enemigo te va a decir, tú eres pecador. ¿Cómo es de que piensas que Dios te va a perder? Pues yo, ¿sabes qué? Porque él dice que su gracia sobreabunda. Cuando él te acusa, ¿sabes qué? Mi Dios, su gracia es más grande que mi pecado. Que te lleve a causar, a arrepentirte de eso, claro, ¿verdad? Pero que sepas que no tienes condenación en Cristo Jesús. No importa lo que hayas hecho. No importa. En Cristo, si estás en Cristo Jesús. David Guzik dice, Podríamos haber esperado que donde abundó el pecado, la ira o el juicio de Dios habrían abundado mucho más. Pero el amor de Dios es tan asombroso que la gracia abundó mucho más donde podríamos haber esperado la ira. Si la gracia sobreabunda sobre el pecado, entonces sabemos que es imposible pecar más que la gracia de Dios. No podemos pecar más de lo que Dios puede perdonar, pero podemos rechazar de su gracia. ¿Es cierto eso? No puedes tú sobrepecar más de su gracia, pero puedes negar, puedes rechazar la gracia de Dios, ¿verdad? Porque la gracia es más grande. Y de nuevo, como dije, eso no es libertad para pecar. O si la gracia me descubre y la gracia es sobreabunda, hay que pecar. Y es lo que Pablo dice, hay que seguir pecando para que venga más gracia y más gracia y más gracia. No, Pablo dice, no, ni siquiera lo consideres eso. Pero acuérdate, en Cristo Jesús la Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿La condenación está en quién? En Adán. En Cristo no hay condenación. En Cristo hay vida, hay perdón. Dice el versículo 21, dice, Hay muerte, Adán, el reino de la muerte. Ahí nacemos todas las personas. Ahí está. Pero ¿qué reina en Cristo? La justicia, la vida eterna mediante de él. Hay una opción, ¿verdad? Hay opción. Dios te dio una opción. Dios no te forza. ¿Estás en Adán o estás en Cristo Jesús? ¿Me entiendes? ¿Quieres la muerte? ¿Quieres eso? Ok. Ahí permanece. Pero Cristo dice, hay otro reino, el cual yo establecí a través de mi sacrificio. El reino de la vida, la vida eterna en Cristo Jesús. Dice, somos más que vencedores, Pablo dice, por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No lo más vencedor. ¿Qué dice? Más que vencedores. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por lo que tú hiciste? No. Por lo que Cristo hizo. Somos más que vencedores. Ahora quiero aplicar un poco más aquí este pasaje. Hay unos comentaristas que dicen que este pasaje es el más difícil en romanos. Algunos dicen que es el más difícil en toda la Biblia. ¿Es lo que dicen? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero yo pienso que no es necesariamente, porque recuérdate, Pedro dijo, habló de Pablo, ¿verdad? Pero dijo, nuestro hermano Pablo, dijo, escribió unas cosas difíciles de entender, ¿verdad? Dijo Pedro eso. Quizá te estaba refiriendo a esto. No dice, pero quizá lo estaba refiriendo ahí. Pero yo, a mí personal, lo personal, yo no pienso, no pienso que esto es difícil de entender. Lo que sí pienso es que es difícil de aceptar. ¿Me entiendes? ¿Cómo es posible que yo muero, que yo soy pecador, por lo que Abraham hizo en el jardín miles de años? Eso, para muchos, es difícil de aceptar, ¿verdad? Es difícil. También es difícil de aceptar, que como ya mencioné anteriormente, por qué los niños mueren, por qué hay sufrimiento, ¿me entiendes? Si Dios es grande, todopoderoso, y Él puede prevenir todo eso, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Y esto contesta la pregunta. ¿Por qué? Por el pecado de Abraham vino todas esas cosas. ¿Por qué envejecemos? ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué hay dolor? Por el pecado. ¿Por qué hay muerte? Por el pecado. ¿Por qué hay sufrimiento? Por el pecado, ¿me entiendes? Todo es por eso. De ahí viene, esa es la raíz de todo el sufrimiento. Entonces, de nuevo, si Dios es grande, de nuevo, si Dios es amor y todopoderoso, y Él puede prevenir, ¿por qué no lo hace? Porque, de nuevo, acuérdate, Dios también es justo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no nomás puede decir, ok, te perdono, ya, ahí quedamos. No, Él tiene que hacer su justicia. Porque Él dijo, en el día que coman, van a morir. Y ahí entró la muerte espiritual y, eventualmente, la muerte física, ¿verdad? Y el propósito de este texto, de nuevo, no es para explicar por qué las personas mueren. En verdad, eso no es lo importante de este texto. Lo que sí es importante es de que, de nuevo, tenemos una esperanza en Cristo. A través de Adán vino todo eso, pero la esperanza está que Dios vino, el hombre sacrificado en la cruz derramó su sangre para que tú y yo, de nuevo, fuéramos transferidos del reino de la oscuridad de muerte a lo que Cristo vino a hacer. ¿Me entiendes? Esa es la esperanza que tenemos nosotros como cristianos, ¿verdad? La muerte para ti y para mí no es el final, ¿sabías? Muchas veces vemos la muerte como un final. Ya se murió, ya se perdió, ya, ya. No es cierto. La muerte para un cristiano simplemente es una entrada a la vida eterna en el cielo. Donde ya no hay muerte, ya no hay lágrimas, ya no hay llanto, ya no hay sufrimiento. Eso es lo que hay para el cristiano. Y eso es lo que vemos aquí en Cristo Jesús. De nuevo, en Adán, ahí está ahí, hay muerte, ahí está ahí. Pero en Cristo ya no hay muerte. ¿Sabías tú que la Biblia habla de tres muertes? ¿Tres muertes? Está la muerte espiritual. Es lo que pasó con Adán y Eva en el momento que ellos comieron. Dios los echó del jardín. Hubo que una separación entre el hombre y Adán y Eva. Eso es la muerte espiritual. Todos nacemos muertos espiritualmente. Todos. Porque nacemos en Adán. Eso es lo primero. Lo segundo es la muerte física. Y sabemos, conocemos la muerte física, ¿verdad? Cuando uno muere físicamente, está... ¿Y qué es lo que pasa ahí? El espíritu, el alma se separa de nuestro cuerpo. En la historia de la Biblia, solamente dos personas no han muerto físicamente. Enoch y Elías. Ahí dice que Dios se los llevó, ¿verdad? Elías fue en un torbellino. Pero ¿sabes qué? La muerte va a venir a todos nosotros. Va a venir. Si no somos arrebatados, vamos a morir físicamente. Ya estamos muertos. Y bueno, los que no son cristianos. Pero la segunda muerte física va a venir. Si no, somos arrebatados. Hay otra muerte, y esta es la más triste de todas yo creo. Bueno, todas son, pero la muerte eterna. O la que la Biblia dice, la segunda muerte. La segunda muerte. ¿Por qué la segunda muerte? Porque le sigue a la primera muerte. Dice Epocalipsis, dice, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Después del juicio final, en Apocalipsis 20, 14, dice, y la muerte y el hades fueron lanzados al lago de fuego. Dijo, esta es la segunda muerte. Esta es la segunda muerte. Y me gusta ese dicho que dice, Si has nacido una sola vez, físicamente, vas a morir dos veces. Pero si has nacido dos veces, físicamente y espiritualmente, ¿qué dice? Vas a morir solo, solamente vas a morir una sola vez. Si somos, si es que no somos arrebatados. ¿Sabías tú? Eso es. Imagínate, ¿quién quiere? Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué le dijo? Digo, tienes que volver a nacer. ¿Por qué? Porque estaba muerto espiritualmente. Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios, tienes que volver a nacer espiritualmente para que si acaso mueres, ¿qué? No sufras la segunda muerte, que fue consecuencia del pecado de edad. De nuevo, que es la opción, lo que tenemos, ¿verdad? De escoger, no hay, para mí no hay, no hay, ¿cómo se dice? Una opción, no hay, no hay, ¿por qué quiero permanecer en Adán? ¿Para qué? ¿Por qué? No sé. Tienes que, dijo Jesucristo, volver a nacer. De nuevo, si quieres la justicia de Dios, si Dios hubiera sido justo con ellos, ¿qué hubiera pasado con Adán y Eva? Si Dios hubiera sido justo. ¿Qué hubiera pasado? Los hubiera matado ahí en el instante, ¿verdad? En el instante. Y si Dios hubiera sido completamente justo en ese tiempo, ¿dónde estuviéramos tú y yo? No sé, no estuviéramos aquí, por de seguro, ¿verdad? Ni tú ni yo existiéramos si Dios hubiera sido en ese momento completamente justo. Pero Dios sí es justo. Ahora, tú y yo ya no pagamos por nuestros pecados de Adán. Ahora, Dios mandó a su hijo para que él fuera el pago de nuestro pecado. ¿Entiendes? Entonces, tenemos una opción, una opción de permanecer, de estar en Adán o permanecer o en Cristo. Y se puede que nos guste el hecho de que seamos pecadores por la obra de otro hombre. Podemos protestar y decir, Quiero estar de pie sobre mis propios pies y no ser hecho pecador por la obra de otro hombre. Sin embargo, es justo ser justificados por la obra de otro hombre solo si también somos hechos pecadores por la obra de otro hombre. Si Adán no nos hizo pecadores, entonces no es justo que Dios nos haga, ¿qué? Justos. No puedes decir, yo quiero justicia. Quiero, no puedes clamar entonces la justicia de Dios, ¿verdad? Ahora, todos tenemos que escoger, que escoger para, si quieres permanecer en Adán o en Cristo. Y en verdad, nadie sabe cuándo viene Jesús, el arrebato, y aún así cuándo vamos a morir, no sabemos, ¿eh? Pero si mueres tú en Adán, vas a estar separado permanentemente de Dios. Pero si haces ese arrepentimiento y vienes a Jesús, vas a tener vida eterna en Él. Acuérdate, si ya eres salvo, si ya eres salvo tú, ya conoces, ya estás en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos llama a hacer a nosotros? Compartir el Evangelio. Porque muchos tenemos familia, amigos que no están en Cristo, están todavía en Adán. Y tú y yo tenemos ese ministerio, lo aprendimos la semana pasada, de que tenemos ese ministerio de compartir el Evangelio, las buenas nuevas, ¿me entiendes? Que Dios, lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Eso es importante, que compartamos el amor de Dios, la gracia de Dios. Pero también comparte su justicia, si te alegan ahí, ¿verdad? Pablo habla de un tiempo, y estamos viviendo en un tiempo, ¿verdad? El miércoles, el miércoles, Mario habló de la cosecha que está en abundancia. Y Dios dice, oren al Dios de la cosecha para que los mande, dice, ¿me entiendes? Que los mande a la cosecha, a hablar, a compartir el Evangelio. Si algo ha hecho, si algo la iglesia está ahorita en ese tiempo, la iglesia está dormida, está dormida. No estamos compartiendo el Evangelio como Dios nos llama. Dios nos llama. Tú sabes el Evangelio, tú conoces, tú sabes dónde te vas a ir, cuando te mueras. Muchos no lo saben. Y necesitan saber, y tú y yo tenemos que seré, que ya somos enviados. Simplemente tienes que salir a compartir. Si lees el libro, por ejemplo, Pablo, cuando está hablando, Pedro, está hablando en su segunda carta, está describiendo un poco la segunda venida de Cristo. Habla de estruendos, habla de este mundo se va a quemar, se va a derretir, se va a disolver. Y eso parece estar hablando de que, de una, algo nuclear parece, ¿verdad? Parece estar lo que está diciendo ahí, Pablo, como lo describe. ¿Saben ustedes lo que dijo el presidente recientemente, de Estados Unidos? Él dijo esto, sus palabras, dijo, dijo, hoy, este año, lo dijo hace como una semana, dijo, estamos más cercas de Armagedón, Armagedón, Armagedón. Estamos más cercas hoy de Armagedón que jamás en la historia hemos estado. Si hoy es la noticia, ¿qué están hablando? Están hablando de qué? de guerra nuclear con Rusia, ¿no es cierto? Y con Estados Unidos, ¿verdad? Eso están hablando. ¿Saben ustedes a cuál es el reloj de la destrucción? Yo creo que eso se llama. ¿Saben ustedes a qué me refiero? El doomsday clock, ¿saben a cuál es eso? Hay un reloj que los científicos, bla, bla, ponen ahí. Y ahorita, en el año 2019, pues avanzaron el reloj a dos minutos a medianoche. Según ellos, cuando llegue la medianoche es cuando pasa, eso, el fin del mundo, según. 20-19, dos minutos. 20-20, lo pusieron a 90 segundos. ¿Qué pasó el 20-20? ¿Qué pasó en el año 2020? ¿Qué hubo? Sí, pero ¿sabes qué hubo? Hubo una nueva administración. ¿Verdad? Las elecciones. Elecciones. Eso pasó. Y por eso fue que fue avanzado a 90 segundos. ¿Verdad? Y de nuevo, a mí, esto no es para que te asustes o que nos asustemos. Tú y yo como cristianos, no tenemos que tener temor. Simplemente, tenemos que reconocer que lo que la Biblia enseña es cierto. Este mundo está de mal en peor y va a empeorar. Este mundo no va a ponerse mejor. Este mundo va a empeorar. Y de nuevo, tenemos que tener esa urgencia de compartir el evangelio. Porque no sabemos cuándo Dios nos va a llamar o va a llamar a una persona. ¿Me entiendes? No es para que te asustes. Yo no me asusto de lo que está pasando. Yo simplemente, ¿sabes qué me pasa en verdad? ¿Sabes qué me pasa? Le doy gloria a Dios. ¿Por qué sabes qué? Porque su palabra es cierta. Él dice esto. Él lo dice en su palabra. ¿Qué es decir? Si estas cosas no estuvieran pasando, entonces dijeron, pues la Biblia es mentira. Mira, dice que es y no se ve. Pero, ¿por qué está pasando? ¿Qué podemos decir? Mira, la palabra es verdad. Está pasando tal como lo dice ahí. ¿Me entiendes? Entonces, no te asustes simplemente. Y luego, levántate. Y ve a compartir el evangelio. En ese pasaje de segunda de Pedro, Pablo dice, dijo esto, dijo Pedro, dice, esperar con ansias el día de Dios y apresurar que éste llegue. ¿Qué quiere decir eso? Parece que decir, parece ser que dice, que tú y yo, de alguna manera, podemos apresurar que Cristo venga. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay un cierto número de gentiles, la Biblia dice, que van a venir, ¿verdad? Y si cuando esa persona oiga el evangelio, ¡boom! Vámonos. Salimos de aquí. ¿Verdad? Entonces, tú y yo. Ahora, una pregunta. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? Dios vino y los buscó y le preguntó. ¿Qué le preguntó a Adán? ¿Qué le preguntó? Adán, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Tú piensas que Dios sabía dónde estaba Adán físicamente? Claro que sí. ¿Sabes qué le estaba preguntando? Digo, Adán, ¿cómo está nuestra relación? ¿Pecaste? ¿Te apartaste? Y yo pienso que de la misma manera Dios nos preguntara hoy a nosotros. No, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sino, ¿en quién estás? ¿En quién estás? ¿O estás en Adán? ¿O estás en Jesucristo? Dice, el que tiene al Hijo, Jesús, tiene vida. El que no tiene al Hijo, ¿qué dice? No tiene vida. Tienes vida física, pero no tienes vida eterna. ¿Entiendes? Es lo que Dios vino a hacer en Adán o en Jesús. Dios te da una opción. ¿Quieres permanecer ahí? ¿Ya estás ahí? ¿O quieres vida eterna? Vida en abundancia que solamente Él puede dar. Solamente en Él, ¿no? Madre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Que es verdad, Señor, y nos habla claramente de, de que todos somos pecadores. no porque, no porque hicimos un pecado anteriormente, sino porque a través de Adán fuimos constituidos pecadores. Esas son las malas noticias, Señor, pero hay mucho más, más grandes, buenas noticias, que en Cristo, Señor, la gracia sobreabunda. Para todo, Señor, que venga a ti en arrepentimiento, tú los recibes, Señor, tú los perdonas, tú los justificas, Señor, los transfieres del reino de la oscuridad y la muerte, al reino de tu gloria, Señor, en tu luz, Señor, con la vida eterna, y te damos gracias por eso. Gracias de nuevo, Señor. Te pido por cada persona aquí, Señor, cada matrimonio, cada esposo, esposa, hijos, bendice a los nietos, Señor, de nuevo también. Y también te pido, si alguien no te conoce, que ellos clamen a ti, Señor, hoy, hoy es el día de la salvación. Y te damos gracias que has proveído de esta manera un solo camino a través del sacrificio de Jesucristo. En el nombre de él oramos. Amén. Amén. Gracias. 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 Gracias.